Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Magmorra de Pacheco Y aquí estamos con Villas Rails, un juego de trenes que nos ha sido Do It Game para que nos enseñemos aquí en el canal Y vamos a jugar partida 2, se puede jugar de 1 a 4 jugadores, ¿no? Hay también 2 solitarios, me parece Sí, sí, y en este caso pues vamos a jugarlo a 2, un juego de trenes Nada, muy sencillo, para preparar la partida cada jugador va a coger 5 monedas Va a coger 3 cartas de estación de destino, que le van a dar algo de dinero a lo largo de la partida Que luego veremos cómo, vamos a colocar un mazo con 4 rutas, ¿vale? Y un mazo con 7, vamos a un mercado con 7 cartas de ferrocarril, ¿vale? Vamos a empezar por... empiece Julio, creo que es el último que haya montado un tren o algo así Tenemos esto para ir indicando los puntos y lo que vamos a hacer es coger cartas y colocar en tu turno Julio puede coger una de estas cartas y colocarla de manera válida en cualquier sitio de su tablero en el que conecte No podría ponerlo así y no podría ponerlo así, siempre tiene que ser continuando una vía Si Julio no quiere esta carta y quiere esta o quiere esta o quiere esta, por ejemplo Pues tendría que dejar una moneda en cada carta que no coja y llevarse la que corresponda, ¿vale? Adicionalmente, antes o después de coger esta carta puedes comprar una carta de estas para puntuar Una carta de estación para puntuar, ¿vale? ¿Cómo? Pues que quieres llevarte esta, pues pagaste esa la reserva y te la quedas Y se la pones sobre cualquiera de los 6 espacios para indicar... bueno, 4, 5, 6 de los 7 Para indicar que te va a puntuar cuando se complete esa vía Cada uno de los 7 espacios puede tener hasta 2 cartas de estación, ¿vale? Y solo se pueden poner si no tienes la vía completa Y si yo no quisiera esta y quisiera esta, pues vuelvo a pasar lo mismo Tendría que dejar una moneda, pagar 3 a la reserva y llevarme esta Inmediatamente esto bajará y saldrá una carta nueva Que luego Julio quiere esta, pues pagará 3 y se llevará esta con la moneda Igualmente con esto, si tiene monedas encima, te lo quedas Y ya está, si al colocar tus cartas cierras una vía Cuentas los puntos que lo vais a ver de esa vía Y los que haya de recorridos los puntuas Y usas una de las cartas de estación de destino si puedes Solo puedes utilizar una Y esto pues te va a dar puntos Por ejemplo, cantidad de cartas de pueblo en tu línea Si tienes 0 te da 3 monedas Si tienes 1 a 4, si tienes 2 a 7 Así que son cartas que incluso te pueden puntuar teniendo 0 Y te va a dar un poco más de dinero para poder comprar estas de aquí Con lo que puntúas más que nada son con las cartas de estación Y las cartas de los billetes de destino lo que te hacen es ganar dinero extra Para poder coger luego estas Y luego al final de la partida vamos a tener una puntuación según la vayamos cerrando las vías Y luego otra puntuación al final de la partida que es esta Donde hayamos metido los cambios de vía, las vías dobles Pues luego se contará, contaremos todas las vías en las que tengamos este símbolo Y nos dará puntos Cuando cerremos una vía contaremos estos símbolos también y nos dará puntos Lo vais a ver ahora cuando hagamos Así que si quieres empieza tú Me quedo la carta de apoyo Y compétete la que quieras Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí Y ya está Bueno, pues para empezar Esta que siempre es gratis Y la vamos a poner Aquí mismo Vale, pues yo voy a cogerme esta que también es gratis Espera, espera, que no hemos repuesto Y la voy a colocar en este sitio Vale Pues ahora me interesa cogerme esta de aquí Que tiene ese cambio de vía tan guay Eso es Y la podéis colocar donde le dé la gana Yo voy a ver si me cogiera esta, por ejemplo Pues voy a cogerme esta que viene con una moneda La voy a colocar aquí abajo Vale Y voy a pagar una y me voy a comprar esta A ver si me sale Pagando tres Tres Cada terreno de la línea es de un tipo diferente Pues como aquí ya tengo tres tipos Voy a ver si consigo cerrar por aquí la línea Y me va a dar luego seis Y te tocaría Aquí sacamos una nueva Bueno Pues ya está Me interesa ponerla así Al revés Para que me puente por aquí El campo de ganado Y por aquí Dos tractores A la vez Yo voy a coger esta Para aprovechar Que tengo otra de los cambios de vía Y la voy a colocar aquí Reponemos Pues esta misma Vamos a ponerla ahí Y reponemos Y Este por cerrar Podría cogerme para cerrar alguna línea Podría cerrar esta Podría coger esta directamente Y si la pongo aquí Cierro la línea ¿Lo veis? Y aunque no me va a dar nada de puntos Pero puedo jugar una de estas Para conseguir más monedas Que puede ser Cantidad de carta De pueblo en la línea Hay Cero Así que son tres monedas Una, dos y tres Y cojo otra Vale Pues yo lo primero de todo Voy a comprar una carta Esta no la quiero Y quiero esta de aquí Y son nueve puntos Menos un punto Por cada vía en la línea O sea que la vamos a poner O arriba del todo O abajo del todo Vamos a dejarla aquí abajito Y ahora me cojo una de estas ¿Esta me sirve? Sí, ¿verdad? Vale, pues la vamos a poner Tal que así Entonces ya he cerrado esta de aquí Tiene más complejidad de lo que parece Cantidad de un tipo de terreno en la línea Ahí Vale, es verdad que Tengo que dejarla aquí cerrando Como solamente tengo un tipo de terreno Pues me va a dar Cantidad de un tipo de terreno A ver si lo he hecho mal Cantidad de un tipo Tienes uno y dos Ah, sí, uno y dos Uno y dos, sí, perdón No, cinco Cinco monedas Pues me llevo cinco monedas Y listo Reponemos aquí Y esta ya no la voy a poder hacer Cada terreno de la línea es de un tipo diferente Porque tengo uno Dos, tres Cuatro, cinco Y voy a tener que cerrar con otra Así que esa no la voy a poder hacer Bueno, pues mira Voy a pagar Lo puedes hacer también con curva Sí, pero al final Como tengo que moverme mucho No me veo Ah, bueno Si cierro una aquí, sí Si cierro una aquí, sí Tendría que cerrar Uno, dos, tres, cuatro Con la que me falta No, 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 esa curva no la hay Siempre hay al revés Ah, pues entonces no la puedo hacer Pues nada Voy a pagar tres Para quedarme esta Que viene con monedas Y se la pongo aquí Para que vuelva a puntuar Los Un punto por cada tipo de terreno diferente Aquí Que esto sí que me va a dar algún punto más Y de estas, pues Me voy a comprar Me voy a comprar esta Listo Vale No he cogido billete Cuando se coge billete Hay que reponer Uy Esto que bueno es Aquí falta reponer también Pues me voy a coger esta de aquí Con la moneda en esta Para ponerla Parca aquí Pues yo esta Me dejaría aquí Así Me cerraría esta de aquí Venga pues Ah, voy a coger esta Y la voy a ir colocando por aquí En esta que me da Terrenos de vino Bueno, de vino de personas Esta al revés Vale Esta No Voy a coger mejor esta de aquí A ver si me compensa comprar No, no me interesa nada Pues la vamos a poner Aquí Voy a coger esta de cambio de vía Y esta la cerramos Y cierro Cierro esta de aquí Y esta nada No tenía misión Pero Voy a ver si tengo alguna cosa Cantidad de terrenos diferentes Esta Bueno, no Mejor Esa la podemos optimizar Cantidad de agua En terrenos de agua en la línea Pues nada Tres monedas Solo A ver si a veces Hay que optimizar Aunque te dé Hay que poner Aunque te dé menos Pues esta de aquí Como tenía Cuatro terrenos diferentes Pues me ha llevado Siete monedas ¿Vale? Vale Me falta robar Billete destino Vale Uf, qué buena Esta de aquí Se viene Por aquí Venga, anda Y voy a comprar esta Y la vamos a poner Esa es otra Aquí Pues yo No estamos contando los puntos Yo es que no he hecho puntos todavía ¿No? No Ah, bueno, vale He cerrado dos chiquititas Pues a ver Mira, voy a poner dos aquí Exactamente Tres tipos de terrenos en la línea Esa Sí se podría conseguir Bueno, pongo aquí Y me llevo este De puntuar dos veces Una línea Vamos en uno de estos de terreno Está por aquí Mejor Y... ¿He pagado las tres? No lo sé Yo creo que no Y si no, pues... Vale Con mala suerte A ver, mira Ahí está Vale Vale, pues te toca Pues yo dejo aquí una manera Y me cojo esta A ver Más agua Últimas cuatro cartas Bueno, pues no cojo nada Yo voy a coger este que va con una moneda La voy a poner aquí Y ahora sí En esta sí que voy a puntuar Esto tengo Primero por... Un punto por cada terreno diferente Tengo uno, dos Pues dos puntos por aquí Uno y dos Y ahora Esto me da puntos por terrenos de estos de gente Que sería un punto Y este me permite puntuar Uno, dos, tres más Uno, dos Y tres Y este me permite puntuar dos veces Más este Que serían tres Y uno, cuatro Esto va ya Cuatro más Eso me deja en diez Que no es mucho Para todos los puntos que hemos hecho En repartidas, ¿eh? Sí Y uso una de estas Que va a ser esta Cantidad de terrenos Cantidad de cosas de estas en la línea Como tengo dos, son seis Muy bien Y cojo otra Me he cogido dos Falta una Vale Últimas tres cartas ¿Y me toca a mí o te toca a ti? ¿Me toca a mí? Pues bueno Uno, dos, tres Sí, no Por si habías jugado No, no, no Esta de aquí Más agua Tres Uno, dos Ah, pero es que esta no me sirve Espera, espera, espera Es que no sé si sea lo que quiero No sé si sea lo que quiero Ya la he visto Es esta, es esta Sí te he dado lo de sobre Para cogerla Ya, no, sí Eso sí Eso sí Vale Uno, dos No me sirve Tampoco Al menos tres símbolos iguales Que no son señales Sí, esa sí me sirve Pues vamos a dejar Una aquí Otra aquí Y cogemos esta para acá Pagando tres Me llevo cuatro Y cierro Y cierro con esta Y utilizas una carta de esta Porque te hay dinero Entonces tengo Uno, dos y tres De granjas Que solamente pasan por un tipo Por lo cual serían tres puntos Pero Ah, que no son iguales Espérate Anda, no había leído bien la carta Anda, que Me da igual No pasa nada Cantidad de tractores en la línea Tres o más Diez Pues diez monedas Entonces son tres puntos Y diez monedas Que no está tan mal Bueno, está muy bien Está muy bien Está muy bien Y yo Voy a Yo creo que me voy a coger esta Bueno, espérate Primero Voy a coger Poniendo una moneda aquí Pagando tres Y poniendo una moneda aquí Me voy a coger esta La del agua no lo quiere nadie Que dice Tres tipos exactos de terreno Lo voy a dejar aquí Y ahora Como tengo agua Tengo de estos O sea, con este Lo conseguiría Los tres tipos exactos de terreno Cierro esta línea Muy bien Y puntúo Tres tipos de terreno Pues estos son seis puntos Bueno, le pongo seis Dieciséis Cinco Y seis Ahora Tengo una de puntuación de bosque Y otra de agua La de bosque me da dos La de agua me da dos Que son otros cuatro Cuatro más Eso Me pone en veinte Toma Muy bien Y ahora voy a usar una de estas A ver Pues Esta cantidad de estos en la línea Como tengo dos Son seis monedas Esto se pone aquí Y seis monedas Y te toca Y cojo otra Vale, por lo primero de todo Dejo ahí una moneda ¡Ay, Dios! Pago con tres monedas esta Hombre, es que no veas tú Vamos a ver dónde las ponemos No, me da igual A ver, a ver Una por aquí Vale Y ahora Esta de aquí O esta ¿Qué pone esa carta? Que no la queréis ninguno Esta No es terreno de agua No es terreno de agua A ver, tampoco es nada malo Pero bueno No No tocaría a mí, ¿no? Estoy eligiendo a ver cuál pongo Que no sé todavía bien cuál Te elijo a ti, Pikachu Ah, no Ya ves No es aquí Venga, pues esta ya cierro Con una de aquí Ahí Vale, pues yo Mira, yo pago tres Para llevarme esta Sobre todo por las monedas Que al final Las monedas también puntúan Si no recuerdo mal Y ya está La pongo en cualquier lado Sí, al final Solo puedo ponerle dos Pero bueno Y ahora, pues Pues estoy por llevarme esta Que me va a dar dos puntitos por aquí Y me permite cerrar otra Y eso es Qué pena que no puedo ponerla así Ya está Cierro esta Que me da dos puntos Veintidós ¿Cuánto llevas tú? Yo treinta Y de vino Bueno, no es vino De personas Tengo una Dos Pues dos puntos Veinticuatro Y voy a utilizar Esta que dice Cantilla de terrenos diferentes en la línea Tengo uno Tengo dos terrenos diferentes en la línea Cantilla de guaradina Pues estas son Tres monedas Tres monedas Toma ya Y te tocaría Muy bien Pues vamos a comprar cartas Que es lo suyo Al menos tres símbolos iguales Esa es la que tenía que haber cogido antes Qué lástima que no hubiera salido Bueno, pues Vamos a dejar aquí una Pagamos tres monedas Y nos llevamos esto Ahí Y ahora A ver si lo hago bien Me faltarían monedas Así que voy a cambiar Una de cinco Por cinco Y pongo Y pongo una Dos Y tres Y me llevo esta de aquí Me da igual por donde lo haga Porque esta tiene una señal Y esta tiene una señal Vale, bueno Pues aquí Ya estaría Vale, pues yo Voy a poner uno aquí Y voy a pagar tres Para llevarme esta Dos puntos por cada Espera, ¿dónde lo puedo poner? A todo esto Esta aquí Que tiene uno Dos Tres Tiene tres Dos puntos por cada Símbolo diferente En la línea Y a ver cuál elijo Es uno de agua serie ideal Y me llevo este Que además viene Con un iconito De estos Muy bien Y termino estas dos líneas Y voy a ver estas dos líneas Y me dan algo Que a lo mejor no me lo dan Abre esta línea de aquí Punto por vaca Sería uno, dos Como veis también Cuenta el que está aquí Uno, dos ¿Vale? Pues serían dos puntos por aquí Luego Dos puntos por cada símbolo diferente Pues tengo Uno, dos, tres Cuatro Cuatro, cuatro, ocho Se me ponen treinta y cuatro Treinta y cuatro Vale Ahora Un símbolo de esto no da nada Entonces se quedaría ocho Las vacas ya las he contado Que eran dos Este Un punto por cada símbolo distinto Que eran uno, dos, tres Habíamos dicho que cuatro Pues cuatro más Treinta y ocho Treinta y ocho por aquí Y juego una de estas dos cartas Cantidad de cartas asignadas a la línea Como tengo dos son ocho monedas Cinco Seis, siete Y ocho Y esto cerrado por aquí Y ahora por último esta de aquí Esta línea Que dice Cada terreno en la línea es de un De un tipo diferente Esta nada Y este puntúa dos En la línea de nuevo Puedo puntuar otra vez Que no hay ninguno O sea que Ninguno al lado me da puntos Ya está mal jugada Esto no da nada Y simplemente me da por estos campos Que es un punto Treinta y nueve Y el del principio también Ah, cuarenta Es verdad Tienes razón Pues cuarenta puntos Y puedo jugar una de estas tres Esto es Cantidad de estas que puntúen Nada Cualquiera de ellas Esta Como tengo una de agua En la línea Ah, no he contado esta Esto es un punto más Como veis es un poco jaleo Luego contar a veces Y esta como tengo una Son cuatro monedas Esas son dos Porque también la de inicio Es agua No, es esta Ah, la de arriba Vale Pero es verdad Que había otra más Y ya está Esto sería La puntuación Aquí faltaría Sumar esto de aquí Falta Vamos a mirarlo El número de líneas Que tienen Un desvío Vamos a mirarlo Dos, tres Yo tengo cuatro Dos Que son dieciséis Yo tengo tres Me ponen cincuenta y ocho Y julio en Sesenta y uno Estamos muy igualados Uy, las monedas A ver cuánto la van las monedas Si no me acuerdo Creo que era cada tres monedas Me suena cada cuatro Pero bueno, míralo Un punto por cada tres A ver Cinco Dieciocho Por seis Ocho Por aquí Va a ganar julio Por un puntito Sesenta y seis Sesenta y siete ¡Ah! ¡Sé matemáticas! Por muy poquito Muy bien Julio Lo habían jugado Por un puntito Igualmente Ya que habéis visto Este Villas Rail Ha estado ahí Súper ajustado Hasta el final Y por muy poquito Pues ahí estaba la victoria Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!